Cristina y Marcela, referentes de la murga de nuestro club, nos cuentan sobre sus actividades y adelantan lo que será el ya tradicional viaje a Suardi que se realiza todos los años. Hola, soy Marcela Bruso, yo soy Cristina Arellano, somos referentes de la murga, gente que pertenece al grupo de la murga. Bueno, la murga se formó hace 5 años, nosotros hace 3 años que estamos y bueno, tratamos de llevar adelante la murga lo mejor que podemos. Como movimiento cultural, tratamos de hacer escuela. Hola, bueno, el viaje a Suardi es un encuentro nacional de murgas, donde asisten murgas de todo el país. Somos una murga conocida por el fútbol, por el club y lo que pretendemos es representar los colores lo mejor que podamos. Bueno, para nosotros es lo que más anhelamos en el año, es el evento que nosotros nos preparamos todo el año para ir justamente a representar nuestro club, los colores. Más allá que hay murgas que son del club de Buenos Aires, hay club de Buenos Aires que tiran su murga. Increíblemente cuando llega la murga, increíblemente cuando llega la murga de Rosario, es la que más llama la atención. Nosotros gracias a Dios estamos felices. Somos de las más numerosas, somos de las más numerosas y de las más bulliciosas, entonces somos reconocidos. Generalmente las murgas, nos conocemos todos, todos nos apoyan y como viaje, por ejemplo, vamos a lugares donde nos invitan, filiales, así eventos del club, también nos presentamos, vamos felices nosotros. Este año nos invitaron a un encuentro provincial que se hizo en Rufino, que fue el primer encuentro provincial, que esperemos que se repita. O sea, la idea es, ellos lo hicieron como primera experiencia y con idea de que se repitiera. Apenas llegamos de Suati ya nos encaminamos a Los Corzos. Los Corzos es algo que todas las murgas lo que más anhela y lo que más queremos nosotros traer a la alegría al club. Nosotros estamos los jueves, nos quedamos todos los jueves y generalmente tenemos alguna rifa, que somos tortas, pobres. Después, después tenemos a la venta llaveros, pins, aceptamos encargue, o sea, si lo quieren con nombre, con algún jugador de fútbol, con algún personaje.